qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido de mi pronóstico para el programa 1106 de ganagol ok muy bien estamos con el primer partido que es de la copa libertadores fase de grupos jornada 5 donde se va a enfrentar universitario del perú contra votafogo de brasil universitario en sus últimos cinco partidos ha empatado uno perdido dos y ganado dos votafogo ha ganado cuatro y perdido uno universitario como local ha empatado uno y ganado cuatro votafogo como visita ha ganado dos perdido dos y ha empatado uno un enfrentamiento lo ganó votafogo por un marcador de 3-1 y en su grupo votafogo se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 6 puntos universitario de deportes en la posición 3 con 5 puntos y en sus ligas universitario en perú se encuentra en la posición 2 con 10 victorias 3 empates una derrota votafogo en la serie en brasil se encuentra en la posición 3 con 3 victorias 0 empates 2 derrotas las votaciones del encuentro universitario lleva a la delantera con un 53% y los muebles son local 287 empate 3-42 visita 2-43 en este encuentro en mi pronóstico es local o empate seguimos con el partido de alianza lima de perú contra colo colo de chile también copa libertadores alianza en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganado dos y perdido uno colo colo ha perdido uno empatado dos y ganado dos alianza lima como local ha empatado dos y ganado tres colo colo como visita ha empatado dos ganado uno y perdido dos cuatro enfrentamientos han tenido dos empates y dos veces ganó colo colo y en su grupo colo colo se encuentra en la posición 3 con 4 puntos alianza lima en la posición 4 con 3 puntos y en su liga alianza lleva en el perú se encuentra en el lugar 4 con 9 victorias no 0 empate 5 derrotas colo colo en chile se encuentra en la posición 7 con 5 victorias 2 empates 4 derrotas las votaciones del encuentro alianza lima lleva a la delantera con un 67 por ciento y lo mismo es local 2 89 empate 3 18 visita 2 54 en este encuentro me pronostico es un empate seguimos con el encuentro de césar vallejo de perú contra always ready de bolivia copa sudamericana fase de grupos jornada 5 césar vallejo en sus últimos cinco partidos ha empatado dos perdidos y ganado uno always ready ha ganado tres ha empatado un y perdido uno césar vallejo como local ha empatado uno ganado dos y perdido dos always ready como visita empatado uno y perdido cuatro un enfrentamiento lo ganó always por un marcador de 2-0 y en su grupo always se encuentra en la posición 1 con 10 puntos universidad césar vallejo en la posición 4 con 0 puntos y en su liga césar vallejo en perú se encuentra en la posición 11 con tres victorias siete empates cinco derrotas always en en bolivia se encuentra en la posición 1 con una victoria cero empate cero derrotas las votaciones del encuentro hasta el momento algo es lleva a la delantera con un 38 por ciento y los movimientos local 1 93 empate 360 visita 352 en este encuentro me pronóstico es local o visita seguimos con el encuentro de deportivo riestra contra newwells de la copa en argentina van a jugar en un estadio neutro riestra en sus últimos cinco partidos empatado dos perdido uno y ganado dos newwells ha ganado tres y perdido dos deportivo riestra como local ha perdido dos empatado un y ganado dos newwells como visita ha perdido dos ganado uno y empatado dos hasta el momento deportivo riestra se encuentra en la posición 9 con tres puntos y newwells en la posición 4 con tres puntos las votaciones del encuentro newwells lleva a la delantera con un 73 por ciento y los movimientos local 3 empate 3 10 visita 2 45 en este encuentro mi pronóstico es local o empate seguimos con el encuentro del dice una y contra el new york red bulls de la liga mls en eeuu dice en sus últimos cinco partidos ha ganado dos empatado ni perdido dos red bulls ha ganado uno perdido uno y empatado tres dice como local ha empatado uno ganado dos y perdido dos y el red bulls ha ganado uno perdido dos y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos red bulls ha ganado en las cuatro ocasiones y una vez han empatado partidas locales local totales son 10 victorias para el dc han empatado en 12 ocasiones 21 victorias para red bulls hasta el momento red bulls se encuentra en la posición 3 con 20 puntos dc en la posición 7 con 17 puntos las votaciones del encuentro dc lleva a la delantera con un 56 por ciento y los movimientos local 2 40 empate 3 25 visita 2 90 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de chicago fire contra charlotte chicago en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos charlotte ha ganado tres y perdido dos chicago fire como local ha perdido dos empatado ni ganado dos charlotte como visita ha perdido cuatro y empatado uno cuatro enfrentamientos tres veces ganó charlotte y una vez chicago fire charlotte se encuentra hasta el momento en la posición 6 con 17 puntos chicago en la posición 14 con 10 puntos las votaciones del encuentro de chicago lleva a la delantera con un 53 por ciento y los movimientos local 2 0 5 empate 350 visita 320 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de san luis city contra los ángeles san luis city en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y empatado tres los ángeles ha ganado tres perdido uno y empatado uno san luis como local ha ganado tres y empatado dos los ángeles como visita ha ganado una pérdida tres y empatado uno tres enfrentamientos una vez lo ganó san luis un empate y una vez lo ganó los ángeles hasta el momento los ángeles se encuentra en la posición 5 con 18 puntos san luis city en la posición 9 con 16 puntos las votaciones del encuentro los ángeles lleva a la delantera con un 58 por ciento y los movimientos local 2 45 empate 360 visita 250 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de colorado rapids contra el vancouver colorado en sus últimos cinco partidos ha perdido dos y ganado tres y vancouver ha perdido uno ganado dos y empatado dos colorado rapids como colorado rapids como local ha perdido dos ganados y empatado uno vancouver como visita ha perdido uno ganado tres y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez ganó colorado y una vez vancouver partidos totales 12 victorias para vancouver perdón para colorado han empatado en ocho ocasiones 10 victorias para vancouver hasta el momento vancouver se encuentra en la posición 4 con 18 puntos colorado en la posición 6 con 18 puntos las votaciones del encuentro vancouver lleva a la delantera con un 43 por ciento y los movimientos local 2 10 empate 360 visita 3 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de arus contra silkerburg de la liga en dinamarca grupo de campeonato arus en sus últimos cinco partidos los ha perdido y silkerburg ha perdido tres y ganado dos arus como local ha perdido dos empatado ni ganado dos silkerburg como visita ha perdido cuatro y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos silkerburg ha ganado en una ocasión han empatado en tres ocasiones y una victoria para arus partidos totales nueve victorias para arus han empatado en siete ocasiones 11 victorias para silkerburg hasta el momento arus se encuentra en la posición 5 con 38 puntos silkerburg en la posición 6 con 32 puntos las votaciones del encuentro arus lleva a la delantera con 62 por ciento los nueve misión local 230 empate 350 visita 2 90 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de al-nash contra al-gilad de la liga en arabia saudita al-nash en sus últimos cinco partidos los ha ganado y al-gilad también ha ganado los últimos cinco partidos al-nash como local ha ganado los cinco partidos últimos y al-gilad como visita ha ganado cuatro y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos al-gilad ha ganado cuatro ocasiones y nueve se empataron partidos totales ocho victorias para al-nash han empatado en cuatro ocasiones 14 victorias para al-gilad al-gilad se encuentra hasta el momento en la posición 1 con 89 puntos al-nash en la posición 2 con 77 puntos las votaciones del encuentro al-nash lleva a la delantera con 54 por ciento y los nueve misión local 2 90 empate 3 75 visita 2 0 5 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de al-güeda contra al-raed al-güeda en sus últimos cinco partidos ha ganado uno perdido tres y ha empatado uno al-raed ha empatado dos perdido dos y ganado uno al-güeda como local ha perdido dos y empatado tres al-raed como visita ha perdido dos ganado dos y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos al-raed ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ganó al-güeda partidos totales cinco victorias para al-güeda han empatado en dos ocasiones seis victorias para al-güeda hasta aumento al-güeda se encuentra en la posición 12 con 35 puntos al-raed en la posición 13 con 32 puntos las votaciones del encuentro al-güeda lleva a la delantera con un 47 por ciento y los nueve misión local 2 45 empate 3 40 visita 2 55 en este encuentro mi pronóstico es local o empate seguimos con el encuentro del ligo roberts contra bohemians de la premier division en irlanda jornada 16 roberts en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganado uno y ha perdido dos bohemian ha perdido tres ganado uno y ha empatado uno es ligo roberts como local ha ganado dos perdido uno y ha empatado dos bohemians como visita ha perdido tres y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión tres veces ganó bohemians y una vez el ligo roberts partidos totales 18 victorias para el ligo roberts han empatado en 11 ocasiones 20 victorias para bohemians bueno bien se encuentra hasta el momento en la posición 6 con 20 puntos el ligo roberts en la posición 8 con 18 puntos las votaciones del encuentro hasta el momento bohemians lleva a la delantera con un 40 por ciento los miemios en local 250 empate 3 40 visita 260 en este encuentro en mi pronóstico es visita local seguimos con el encuentro de drogeda contra galway drogeda en sus últimos cinco partidos ha empatado uno ganado dos y perdido dos galagüey ha empatado cuatro y ganado uno drogeda como local ha ganado dos y empatado tres galway como visita ha ganado dos y empatado tres sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión y cuatro veces ganó drogeda partidos totales 8 victorias para drogeda han empatado en cinco ocasiones dos victorias para galagüey galagüey se encuentra hasta el momento en la posición 5 con 21 puntos drogeda en la posición 9 con 15 puntos las votaciones del encuentro galway lleva a la delantera con un 52 por ciento los miemios en local 288 empate 3 40 visita 2 30 en este encuentro en mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de palermo contra sampdoria anda de la serie b en italia los playoff cuartos de final palermo en sus últimos cinco partidos ha ganado un empatado dos y perdido dos sampdoria ha ganado tres y empatado dos palermo como local empatado tres perdido uno y ganado uno sampdoria como visita ha ganado tres y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos sampdoria ha ganado en una ocasión tres veces han empatado y una vez ganó palermo partidos totales cinco victorias para palermo han empatado en cinco ocasiones dos victorias para sampdoria y así es como van hasta ahorita en la tabla de posiciones palermo se encuentra en la posición 6 con 15 victorias 11 empates 12 derrotas sampdoria en la posición 7 con 16 victorias 9 empates 13 derrotas las votaciones del encuentro palermo lleva a la delantera con un 60 por ciento los mami son local 225 empate 320 visita 325 en este encuentro a mí pronóstico es un visita que a continuación nuestros los resultados del programa 1105 para que lo comparen con los suyos y el rango de goles fueron 38 yo nada más logré 7 aciertos ni modo suerte para la próxima espero que se les ha ido mejor que a mí y de ganadores hubo 2 con 13 aciertos 6 con 12 50 con 11 y 289 con 10 a todos ellos felicidades que fue recompensado su esfuerzo en acertar a los partidos ok y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda opción y recordarles que toda esta información que les yo les proporciono a ustedes los últimos sin decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que esta información sea la base para llenar sus quinielas ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final esperando que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien a todos esta mitad de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte